Música Consumir la papa cocinada como es tradición trae muchos beneficios, pero según los especialistas, ingerirla en su estado crudo genera más nutrientes para nuestro cuerpo. Podemos mencionar que ayuda a mejorar la digestión y calmar el malestar de estómago producido por una indigestión. Es un tratamiento eficaz para la gastritis, una infección muy común que consiste en la irritación de la mucosa, cuyas causas son malos hábitos alimenticios y abusar de determinados medicamentos. Además, previene enfermedades cardiovasculares, el cáncer y disminuye el colesterol y los triglicéridos. También podemos mencionar que ayuda a limpiar el hígado, la vesícula biliar y es eficaz para tratar la hepatitis. Puede consumirse en caso de tener el ácido úrico alto y dolores articulares como la artritis, pues tiene acción antiinflamatoria. Para consumirla, la mejor forma es en jugo. Para ello, solo debe lavar una papa, pélela, córtela en pequeños trocitos, póngala en una licuadora, agregue un vaso con agua y tómela al instante. Debe tomar el jugo de papa como tratamiento todas las mañanas en ayunas, durante 15 días. Pero si prefiere, puede consumirla en ensaladas, como acompañamiento o con alguna sopa. Lo importante es que la consuma constantemente para que goce de sus beneficios.